En noviembre de 2016, Sherry Papini de 34 años desapareció sin dejar rastro. Tres semanas después de su misteriosa desaparición, apareció en una carretera atada y magullada. Explicó que dos mujeres hispanas la habían secuestrado a punta de pistola y retenido contra su voluntad antes de liberarla. Cuatro años después y tras una ardua investigación, finalmente se descubrió que fue la misma Sherry quien planeó su desaparición y se infligió numerosas lesiones ayudada por su exnovio. Conozcamos la impactante historia sobre cómo Sherry Papini engañó a todos fingiendo su propio secuestro. Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! A lo largo del vídeo veremos un montón de fotografías glamurosas de Sherry con su marido Keith, su espléndida boda, su bonita familia y su romántica vida en común. Si se tienen en cuenta todas estas imágenes, parecía que formaban el matrimonio y la familia perfecta, pero a estas alturas sabemos todos ya que en ocasiones no todo es lo que parece. Sherry Papini nació el 11 de junio de 1982 en California, Estados Unidos. En 2007 se divorció de su primer marido, David Dreyfus. El 10 de octubre de 2009 se casó con Keith Panini, al que conocía de la escuela secundaria y con el que tuvo dos hijos, un niño y una niña. El 2 de noviembre de 2016 comenzó como cualquier otro día para la familia Papini. Alrededor de las 6.50 de la mañana, Keith se despidió de Sherry y se dirigió a su trabajo en Best Buy en el Departamento de Instalación de Equipos Audiovisuales. Más tarde, Sherry, de 34 años en ese momento, desapareció sin dejar rastro cuando salió a hacer ejercicio por su vecindario en Redding, California. Cuando aquel mismo día, Keith Papini, el esposo de Sherry, regresó del trabajo, se extrañó al no encontrar en su casa a su mujer y sus dos hijos de 4 y 2 años de edad. Pero fue al enterarse de que Sherry no había ido a la guardería a recoger a los niños cuando saltaron todas las alarmas. En un primer momento usó una aplicación para rastrear la ubicación de su teléfono móvil situándolo en la intersección de dos calles, aproximadamente a un kilómetro y medio de su casa. De hecho, el teléfono fue hallado en aquel lugar, bien colocado en el suelo, sobre un poco de hierba, con la pantalla hacia arriba y con los auriculares cuidadosamente enrollados. Parecía que lo habían dejado allí a propósito. Keith denunció inmediatamente la desaparición de su esposa y se inició una búsqueda masiva en la que participaron amigos, vecinos y familiares, incluido su esposo, para hallar el paradero de Sherry. Durante la búsqueda, Sheila Coester, hermana de la desaparecida y embarazada de 7 meses en aquel momento, escribió a Sherry como una supermamá. Keith Panini colaboró con la policía en todo momento e incluso se ofreció voluntario a someterse a la prueba del polígrafo que pasó sin ningún problema. Se ofreció una recompensa para quien aportara información relacionada con el caso. Los amigos de Keith y Sherry Panini crearon una cuenta para ayudar a la familia en los esfuerzos de búsqueda, llegando a recaudar 49.000 dólares. El 24 de noviembre de 2016, el día de acción de gracias, Sherry Panini fue encontrada por un automovilista en una carretera en el condado de Yolo, a 240 kilómetros de Redding. La habían arrojado de un vehículo con una cadena alrededor de la cintura y las muñecas y una bolsa en la cabeza. Sherry presentaba heridas y moretones por todo su cuerpo. El caso atrajo inmediatamente la atención de los medios de comunicación. Keith Panini informó que su mujer había sido secuestrada y abusada físicamente durante su cautiverio. Le habían roto la nariz, le habían cortado el cabello, la habían marcado a fuego y pesaba solo 40 kilos cuando fue liberada. Durante las entrevistas policiales grabadas con Sherry Panini, esta se mostró reacia a hablar con los investigadores, alegando que sus secuestradoras le habían amenazado diciéndole que si contaba lo sucedido, irían a por ella y su familia. Debido a su negativa hablar, los oficiales dejaron que su esposo Keith se sentara con ella a solas y le hiciera preguntas sobre lo que sucedió. Cuando los detectives regresaron más tarde para una segunda entrevista, Sherry Panini siguió mostrándose reacia a proporcionar datos del secuestro. Pero finalmente, los investigadores consiguieron que la mujer aportara información. Explicó cómo, mientras corría por el vecindario, dos mujeres hispanas la secuestraron a punta de pistola y la obligaron a subir a una camioneta de color oscuro. Vio que tenían puestas máscaras antes de que envolvieran algo alrededor de su cabeza para bloquear su visión. Cuando llegaron a su destino, la mantuvieron encadenada en una pequeña habitación. Solo la liberaron de las cadenas cuando la dejaron salir a bañarse. Utilizaba un pañal para adultos o un balde con arena para gatos como inodoro. Su dieta consistía en pan duro, frijoles, tortillas, sobras de carne y manzanas. Cuando les preguntó qué hacía allí y qué querían de ella, contó que las mujeres le dijeron que la iban a vender y que su comprador era nada menos que un policía. También dijo que el día antes de su liberación, escuchó a sus secuestradoras discutiendo seguido de un disparo. Una de ellas, la de más edad, nunca volvió a aparecer. Al día siguiente, la más joven la obligó a subir a un automóvil antes de dejarla sobre las cuatro y media de la mañana en la carretera donde había sido encontrada. Las autoridades comenzaron la búsqueda de dos mujeres adultas hispanas armadas con una pistola y que conducían una camioneta oscura. Pero la policía tenía muy poco con lo que trabajar aparte de esa vaga descripción. Se tardó un año completo en recopilar suficiente información por parte de Sherry sobre sus secuestradoras para hacer público los bocetos compuestos de las sospechosas. A la más joven de las dos la describió como a una mujer de cabello largo y rizado, orejas perforadas, cejas finas y un fuerte acento. Y de la mujer de más edad, dijo que tenía el cabello negro, lacio, con canas y cejas gruesas. Los detectives no tardaron mucho en comenzar a recibir llamadas de informantes que querían denunciar a mujeres hispanas supuestamente sospechosas. Las autoridades solicitaron acceso a imágenes de cámaras de vigilancia en el condado de Yolo y Reding con vistas a casas, moteles, una iglesia y un negocio. También revisaron los vídeos grabados por las cámaras de tráfico y analizaron los datos de las torres de telefonía móvil en un esfuerzo por reconstruir lo que sucedió. Cuando la ropa que Sherry llevaba en el momento de su liberación se analizó en busca de un material biológico, se encontró ADN perteneciente a un hombre que no coincidía con el de su esposo. Pero cuando se buscó en la base de datos criminal, no se obtuvieron resultados positivos. Sherry Papini, la madre de dos hijos cuyo desgarrador presunto secuestro había captado la atención mundial, regresó a la casa familiar ubicada en Shasta Lake, un pequeño pueblo al norte de California. Ocho días después de que apareciera Sherry, unas 200 personas se reunieron en Reding para posar para una fotografía de bienvenida a casa. Muchas de aquellas personas vestían de color rosa el color preferido de Sherry. La imagen era un regalo sorpresa para ella. Sherry Papini, la apodada Super Mamá, intentaba retomar poco a poco su vida, aunque resultaba difícil después de la experiencia tan traumática que había vivido. Había ido recuperando los 8 kilos que perdió mientras estuvo cautiva. A veces se la podía ver ir de compras o relajándose en su jardín mientras leía un libro. Pero en definitiva, apenas salía de casa y llevaba una vida solitaria junto a su marido y sus dos hijos. Los investigadores también indagaron en el pasado de Sherry, incluido, su primer matrimonio y divorcio. Revisaron registros bancarios, cuentas de redes sociales, registros de teléfonos móviles y correos electrónicos. También entrevistaron a familiares, amigos y personas con las que había tenido relación en el pasado. Durante la investigación, se descubrió que Sherry Papini había tenido algún comportamiento sospechoso bastantes años atrás. En octubre del año 2000, Sheila, la hermana de Sherry, acusó a esta de patear la puerta trasera de la casa familiar. En 2003, los padres de Sherry llamaron a la policía con respecto a su hija, alegando que había robado dinero de la cuenta bancaria de su padre, aunque parece ser que más tarde lo devolvió. En diciembre del mismo año, Loretta, la madre, llamó a comisaría y le dijo a los oficiales que su hija, que entonces tenía 21 años, supuestamente se había estado autolesionando y trataba de culparla a ella de las heridas. Según los registros, la mujer pidió consejo a la policía, pues Sherry pretendía volver a vivir en la casa familiar. En 2010, Sherry denunció que creía haber sido víctima de una estafa online. Ocho meses después, volvió a llamar a la policía, alegando esta vez que un desconocido había obtenido sus datos bancarios. Pero todos estos casos se cerraron sin antecedentes penales y ninguno parecía tener conexión con las supuestas secuestradoras. Mientras indagaban en los registros telefónicos, los investigadores también pudieron determinar que los días previos a su secuestro, Sherry Papini había estado intercambiando mensajes en secreto con dos hombres. Tenía sus números escondidos en su teléfono bajo nombres de mujeres. Varias personas entrevistadas por los detectives dijeron que Sherry tenía un largo historial de comportamiento narcisista y era propensa a inventarse historias y contar mentiras para llamar la atención. Su exesposo, David Reifus, le dijo a los investigadores que él y Sherry se casaron solo porque ella necesitaba su seguro médico debido a complicaciones relacionadas con las donaciones regulares de óvulos. Añadió que Sherry le había contado que su familia había abusado de ella desde niña. Cuando se divorciaron varios amigos en común, le dijeron a David que Sherry era una mentirosa habitual. El caso del secuestro de Sherry Papini seguía atrayendo la atención de los medios de comunicación. Los expertos en la aplicación de la ley comenzaron a expresar sus sospechas sobre el presunto secuestro y cuestionaron las inconsistencias en el relato de Sherry. Y es que muchos de los detalles que le dijo a los investigadores no tenían sentido. Por ejemplo, Sherry inicialmente afirmó que sus muñecas estaban amarradas detrás de su espalda cuando la encerraron por primera vez en la habitación, pero después contó que las tenía frente a ella y mordió las ataduras. Sherry Papini también le dijo a los agentes que se cortó el pie en una pelea con una de las mujeres en el baño, pero los investigadores no encontraron evidencias del corte. En el primer interrogatorio mencionó haber sido golpeada con un taser, pero nunca volvió a surgir este dato, y los detalles que compartió sobre la marca que le hicieron cambiaron después del interrogatorio inicial. En un principio, Sherry informó que la marcaron como castigo cuando intentó fugarse arrancando las tablas de la ventana de su habitación, pero también contó que sus secuestradores le dijeron que su comprador quería que la marcaran. En interrogatorios posteriores, dijo que la marca llegó más tarde y como castigo por otra cosa. En noviembre de 2019, las autoridades informaron que todavía no tenían pistas sobre ningún sospechoso identificado en relación con el caso, excepto los dos bocetos. A pesar de no contar con una pista certera, se confirmó que el caso aún no estaba cerrado. Los investigadores avanzaron poco en el caso hasta marzo de 2020, cuando con la ayuda de la genealogía genética pudieron relacionar el ADN encontrado en la ropa que llevaba puesta a Sherry durante el secuestro con la madre de un exnovio de Sherry, James Reyes. Los agentes del FBI fueron a la casa de Reyes el 9 de junio de 2020 y recogieron artículos de su basura, incluida una botella de té. El ADN encontrado coincidía con el de la ropa de Sherry. Unas semanas más tarde, agentes del FBI y un detective del alguacil del condado de Shasta interrogaron a Reyes en su apartamento. En un principio dijo que no había hablado con Sherry Papini en años, pero finalmente se derrumbó y decidió contar la verdad. Explicó que él y Sherry se conocían desde que tenían 13 o 14 años y eran amigos desde entonces. Los dos habían tenido una relación amorosa, llegando incluso a comprometerse a principios del año 2000. Poco después rompieron y no habían mantenido contacto en todo aquel tiempo, pero sabía que ella se había casado y era madre de dos niños. Reyes dijo que en algún momento del 2015, limpiando su casa, encontró una caja de fotografías antiguas y artículos personales que pertenecían a Sherry. Decidió enviar la caja a los padres de ella y les llamó para avisarles de que llegaría el paquete. Creía que tal vez fue eso lo que impulsó a Sherry a acercarse a él de nuevo. Fue ella quien un día le llamó al trabajo. Le dijo que su marido abusaba de ella y le pidió que le ayudara a fugarse. James contó que él y Sherry se habían estado comunicando por teléfono con tarjetas prepago e idearon un plan de fuga. Sherry le sugirió que alquilara un vehículo y la recogiera en Reading. Después viajaron durante nueve horas hacia el sur, hasta Costa Mesa, donde ella se quedó con él en su apartamento. Reyes admitió ante los investigadores que secretamente esperaba que retomaran su antigua relación amorosa una vez convivieran juntos, pero eso nunca sucedió. Afirmó que nunca mantuvieron relaciones sexuales durante el tiempo que ella permaneció con él en su casa. Una vez allí en el apartamento, James le compró sudaderas, calcetines y camisetas para que se las pusiera, ya que solo llevaba ropa deportiva. Él trabajaba durante el día y que él supiera, ella nunca salía de casa. Hablaban y comían juntos, pero Sherry rara vez salía de su habitación. Explicó que la mujer había perdido peso deliberadamente, se cortó el cabello y se autolesionó mientras estaba con él. Reyes le ayudó a hacer algunas de las lesiones, aunque insistió que jamás le puso las manos encima. También Sherry le pidió a James que comprara una herramienta para quemar madera. Se subió la camiseta y con la herramienta al rojo vivo, Reyes intentó marcar el mensaje que ella quería que se leyera. El hombre dijo que no podía recordar qué era exactamente lo que ella quería que le grabara en la piel. Sherry, la supermamá, se quedó en casa de James durante 22 días, mientras el FBI, la policía, sus familiares y amigos la buscaban frenéticamente. Finalmente, el día antes de Acción de Gracias, Sherry Papini le dijo a Reyes que extrañaba a sus hijos y que quería volver a casa. Él mismo llevó a Sherry hasta donde fue encontrada al borde de la carretera en el condado de Yolo y la dejó allí como ella le pidió. Los investigadores, con el relato de James Reyes como prueba en su contra, llamaron nuevamente a Sherry Papini y a su esposo para interrogarlos. En agosto de 2020, la policía volvió a interrogar a Sherry Papini con su esposo a su lado y le dijeron que el ADN que habían obtenido de su ropa coincidía con el de su exnovio, James Reyes. También le dijeron que Reyes había contado todo lo que sabía. Sherry Papini al principio negó todo lo que Reyes había confesado, diciendo que James no podía haber dicho todo aquello pues él la amaba. También negó haber tenido contacto con otros hombres. Los agentes advirtieron a Sherry que mentir a las autoridades es un delito, pero aún así, ella se aferró a su relato original sobre que dos mujeres hispanas la habían secuestrado y negó haber visto a su exnovio. Keith Papini, sorprendido por lo que contaba la policía y por la actitud de Sherry, en un momento dado no pudo más y salió de la habitación. Fue entonces con su esposo fuera de la estancia cuando reconoció que había tenido contacto con otros hombres, mientras estuvo un tiempo fuera de la ciudad por trabajo. Admitió haber cometido ese error y que no debería haberlo hecho. A principios de marzo de 2022, más de cinco años después de que reapareciera con una historia fantástica de secuestro, los agentes sabían que solo quedaba una cosa por hacer. El 3 de marzo de 2022, Sherry Papini fue arrestada. El FBI llevó a cabo una artimaña para sacar a la mujer del edificio donde sus hijos estaban tomando una lección de piano en aquel momento. Se le dijo a la apodada supermamá que su vehículo parecía estar involucrado en un accidente y cuando Sherry salió a la calle, los federales la atraparon. Intentó huir, pero no llegó muy lejos. Se le acusaba de mentir a los agentes federales acerca de haber sido secuestrada y de fraude postal. Los cargos de fraude postal se debían a que Sherry recibió por correo unos 35 pagos por más de 30.000 dólares de la Junta de Compensación de Víctimas ya que usó el correo para enviar 2.997 dólares de los fondos de las víctimas que recibió para pagar a un terapeuta por un tratamiento para la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático por un supuesto secuestro y 1.000 dólares para comprar persianas para su casa. Kid Papini no tuvo que enfrentar ningún cargo en el caso. El 9 de junio de 2022 Sherry fue liberada de la cárcel antes de su juicio con una fianza de 120.000 dólares y tuvo que entregar su pasaporte y las armas de fuego de ella y de su marido. Se le ordenó limitar sus viajes, abstenerse de consumir drogas y alcohol, no cometer ningún delito y someterse a tratamiento psiquiátrico. Con una sudadera con capucha gris y manteniendo la cabeza agacha, Sherry salió corriendo por las puertas de la cárcel en Sacramento y abrazada por familiares, corrió hacia un automóvil seguida por una multitud de reporteros y fotógrafos que lanzaban preguntas. Sin responder a nadie, se pudo escuchar a Sherry sollozando mientras se metía rápidamente dentro del vehículo que la esperaba. En un comunicado emitido por su abogado, Sherry dijo que estaba profundamente avergonzada de su comportamiento y que lamentaba mucho el dolor que había causado a su familia, amigos y a todas las buenas personas que habían sufrido innecesariamente por su historia. También pidió disculpas a todos los que trabajaron sin descanso para dar con su paradero. En el comunicado agregaba que trabajaría el resto de su vida para enmendar lo que había hecho. Su esposo, Keith Papini, solicitó el divorcio y la custodia de sus dos hijos, alegando que Sherry no estaba actuando de manera racional. Todo lo ocurrido había sido un duro golpe para el leal esposo que había defendido a su mujer tan vigorosamente cuando ella regresó a casa y que había permanecido a su lado durante todos los interrogatorios mientras ella mentía descaradamente a los detectives. En un comunicado, Keith explicó que los sucesos de los últimos meses habían sido impactantes y devastadores. Dijo que su prioridad en aquel momento era seguir adelante y hacer todo lo posible para brindarles a sus dos hijos una vida de lo más normal, saludable y feliz posible. El 18 de abril, Sherry Papini se declaró culpable de dos cargos por participar en un fraude postal y hacer declaraciones falsas que formaban parte de una acusación de 35 cargos. A cambio de su declaración de culpabilidad, los fiscales acordaron una sentencia menor. En septiembre de 2022, fue sentenciada a 18 meses de prisión y multada con 300.000 dólares. Antes de conocer su destino, Sherry, de 40 años, se disculpó públicamente en el tribunal diciendo Elijo aceptar humildemente la responsabilidad. Soy culpable de mentir, soy culpable de deshonra, me presento ante ustedes dispuesta a aceptar, arrepentirme y ceder. Lo que se hizo no se puede deshacer, nunca se puede borrar. Los fiscales señalaron en documentos judiciales que Sherry continuó con su historia falsa de secuestro, mucho después de que reapareciera en su ciudad natal de Redding en 2016. Añadieron que el engaño de Papini había sido intencionado, planificado y sofisticado. Los fiscales dijeron que sus mentiras llevaron a la gente a donar 40.000 dólares a la cuenta que su familia creó cuando ella estaba desaparecida. Los Panini usaron ese dinero para pagar tarjetas de crédito y para otros gastos personales no especificados. Ese dinero había desaparecido. También estaban los 30.000 dólares de la Junta de Compensación de Víctimas. Además, Sherry Papini reclamó falsamente 127.567 dólares en prestaciones por incapacidad de la seguridad social. Y por último, las autoridades informaban que la mujer malgastó al menos 150.000 dólares en recursos de las fuerzas del orden, mientras los detectives y los agentes del FBI se afanaban en encontrarla y en demostrar, posteriormente, que su historia era falsa. Por otra parte, los oficiales de libertad condicional y el abogado de Papini habían recomendado que pasara un mes bajo custodia y siete meses en detención domiciliaria supervisada, mientras que los fiscales querían que cumpliera los ocho meses tras las rejas. El juez consideró la gravedad del delito y la gran cantidad de personas afectadas, entre ellas los agentes del orden que buscaron a Sherry, la comunidad que le creyó durante cuatro años, los que vivieron con miedo por su falsa historia de haber sido secuestrada por dos mujeres hispanas y la comunidad latina que fue vista con falsa sospecha. Finalmente, el juez optó por una sentencia de 18 meses de cárcel más tres años de libertad supervisada para disuadir a otros de cometer el mismo delito. Después de conocer su destino, Sherry Papini salió de la sala del tribunal llorando y fue abrazada por amigos, familiares y su madre. El 8 de noviembre de 2022 entró en prisión para cumplir la sentencia. La película Gone Girl o Perdida de 2014, dirigida por David Fincher y basada en la novela homónima de Gillian Flynn, publicada en 2012, es un film del género de suspense con un argumento muy similar a la historia de Sherry Papini. Protagonizada por Ben Affleck y Rosamund Pike, cuenta la historia de Nick, un hombre que al regresar a su casa en su quinto aniversario de boda, descubre que su esposa Amy ha desaparecido. La película abarca la búsqueda de Amy por parte de la policía, familia y amigos de la pareja, convirtiéndose Nick en el principal sospechoso de la desaparición de su esposa. El argumento sufre un cambio radical cuando se descubre que fue Amy quien planificó su desaparición y contactó con un exnovio para que la ayudara. Dos años después del estreno de la película, Sherry Papini decidió desaparecer y engañar al mundo fingiendo su secuestro. Parece ser que Sherry Papini nunca ha dado una explicación racional a su comportamiento que incluyó meses de cuidadosa planificación antes de que desapareciera y abandonara temporalmente a sus hijos, a los que supuestamente ella adoraba. Sus actos han dejado perplejos incluso a expertos en salud mental, ya que no parecen ajustarse a ningún diagnóstico típico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué opináis sobre esta historia? ¿Creéis que Sherry Papini se merece ir a prisión por lo que hizo? Tengamos en cuenta que engañó a mucha gente, utilizó un dinero que no le pertenecía y con sus mentiras puso en el punto de mira a la comunidad hispana. O por el contrario, ¿creéis que ya lo ha pagado caro? Recordemos que su marido ha solicitado el divorcio y la plena custodia de sus hijos. Además, cuando salga de prisión tendrá que trabajar mucho para pagar la deuda que debe. Y por supuesto, su vida ya nunca va a ser igual. Siempre será señalada como la mujer que engañó a todos con la historia de su propio secuestro. En fin, dejadme saber vuestra opinión en los comentarios. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, compartirlo con vuestros contactos y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Sin más, me despido. Muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!